¡Yep! Vale chavales, aquí PetCraft en un nuevo vídeo. Esta vez estamos en un tutorial de un mod muy útil, que es ni más ni menos de cómo pasar de 350 FPS, más o menos, 300 y pico, 400, a esto con Optifine, ¿de acuerdo? Como podemos ver ahora, estamos yendo a unos 500-600 FPS, ¿vale? Y como podéis ver, estamos ahora sin Optifine, tenemos aquí nuestro menú de opciones, Video Settings, y tenemos todas estas opciones que nos da el Minecraft Vanilla de serie, ¿de acuerdo? Yo lo tengo a 12 chunks, los dos, el render y el simulation, y como podemos ver, nos está yendo más o menos a entre 300-400 FPS, más o menos, como podemos ver, y lo que vamos a hacer ahora es instalar Optifine para que veamos la diferencia de rendimiento que vamos a tener. Así que nada, vamos a ello. Como podemos ver ahora, estamos yendo a unos 500-600 FPS, incluso, mirad, 700-800. Como podemos ver, anteriormente estábamos en 300-400 y ahora estamos en 500-600 mínimo. Y si nos vamos a la parte de Opciones y Video Settings, podemos ver que nos ha cambiado la forma de ver el menú, y en la parte inferior izquierda tenemos Optifine HD H9 Ultra, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, estamos yendo a los mismos chunks, 12 chunks, y además, también nos da la posibilidad de instalar shaders, que en próximos vídeos os voy a enseñar shaders y cómo instalarlo. Como podemos ver, es muy simple, simplemente descargamos e instalamos Optifine, que os voy a dejar el enlace en la descripción, y si os fijáis, hemos pasado de 300-400 a 500-600 FPS, un cambio bastante grande. Aunque en mi caso voy a limitar los FPS, porque mi monitor es de 144 Hz, entonces no tiene sentido que me esté dando 600 FPS, pero si tenemos un rendimiento de 30-40, podemos llegar a rascar 60 o incluso más, ¿de acuerdo? Esto sirve para optimizar el Minecraft y así tener mejor rendimiento. Así que nada, espero que os haya gustado y os haya servido. Si es así, se agradece un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.